Ok, ok. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos. Hoy estamos realizando una entrevista a un personaje que yo tenía tiempo ya queriendo entrevistar. De hecho, ya habíamos platicado anteriormente sobre una entrevista, pero no se nos había podido dar, sobre todo por no saber, para ser sincero, por falta de equipo también. Pero bueno, hoy por fin se da y por algo pasan las cosas. Parece que el tema hoy va a estar mucho, mucho más interesante, mucho, mucho más entretenido también para ustedes. Y va a servir sobre todo para aclarar algunos puntos y algunas dudas que he estado viendo yo, sobre todo en redes sociales. Y pues me refiero nada más y nada menos que al autor del libro La Contrarrevolución Cultural Frente al Marxismo Postmoderno, el escritor y doctor Raúl Tortolero. Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás, estimado Lex? Muchas gracias por la presentación y gracias por acceder a convivir con nosotros por acá en este canal. Gracias. La verdad es que tenía muchas ganas, como lo dije ahorita, tenía muchas ganas de platicar contigo. Hay muchos temas que podemos tocar muy, muy interesantes porque tenemos muchas coincidencias. O me he dado cuenta de que tenemos muchas coincidencias, así como también diferencias que son mínimas comparadas a la monstruosidad de coincidencias que hay. Creo que siempre es importante poner en una balanza qué tantas coincidencias hay y qué tantos puntos en contra tenemos para saber cuándo tenemos que mantener cerca o vale la pena mantener cerca a una persona o seguir a una figura pública, como es tu caso, que ya se te puede considerar como tal. Por ahí andas liderando o sí, en el movimiento cristero en México actualmente. Si no me equivoco, platícanos un poquitito de eso. Fundamos el ejército actualmente. Gracias. Fundamos el ejército cristero internacional hace ya más de un año porque en diferentes países nos comentaban, Raúl, es la misma lucha, los mismos problemas que tenemos, que tienes en México, los tenemos acá en Chile, los tenemos acá en Colombia, los mismos problemas los tenemos en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador. En todos lados nos decían lo mismo tarde o temprano, en Francia, en Alemania. ¿Qué problemas? El problema de la cultura woke, la cultura woke que trata de destruir nuestros valores cristianos, los valores fundacionales de Occidente, la cuestión, digamos, del progresismo, el progre globalismo, esta agenda perniciosa de antinatalidad y que también tienen componentes satánicos que quieren destruir todo lo que hemos formado a lo largo de toda la historia desde que Jesucristo vino por acá. Entonces, obviamente es un grupo, un movimiento que se hace en honor al ejército cristero de hace casi 100 años, pero en este caso adaptándolo, por supuesto, a las necesidades del presente, porque valga la expresión, no se trata de ponerse un sombrerote y unas cananas y calzón blanco para imitar a un cristero, ¿no? O sea, porque no es un desfile, ¿no? No es un desfile como los que hacen el 20 de noviembre con los niños disfrazados, ¿no? O sea, se trata de realmente vivir el espíritu cristero, el pensamiento cristero y adaptarlo a lo que realmente requerimos hoy. ¿Qué tipo de personas, qué tipo de católicos militantes, de cristianos necesitamos ser para poder estar a la altura de las circunstancias y combatir, pues, todos estos problemas que nos aquejan, todas estas persecuciones, estas, inclusive, matanzas, ¿no? México es el país más peligroso para ejercer el sacerdocio del mundo, ¿no? Y pensamos a veces en Nicaragua, pensamos en Nicaragua mucho, pero México está peor. En Nicaragua persiguen a los sacerdotes, cierran iglesias, cierran escuelas católicas, pero en México hay un índice de asesinatos de sacerdotes superior a cualquier otro país del mundo, del mundo. Imagínate nada más, ¿no? El caso más sonado quizás es este caso reciente de los dos jesuitas que fueron asesinados en la Sierra Tarahumara, exactamente, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, pero hay muchos casos más, ¿eh? Muchos casos más en todos lados, en todo el país. Entonces, pues, pues no íbamos a estar haciendo un ejército egoísta, cerrado, como no se trata de tomar las armas, sino que es una contrarrevolución cultural cristiana, entonces por eso le pusimos ejército cristero internacional, para poder, digamos, hermanarnos en la misma lucha todos. Como el progre globalismo es una cuestión internacional, pues también la respuesta debe ser internacional. Es la unidad de los cristianos militantes, la unidad de los cristeros en el mundo, cuando menos en todo occidente. Tenemos gente de cuando menos 15 países que participa de una manera u otra, ¿no? Por supuesto que cada país tiene, pues, una agenda especial, tiene que responder a las necesidades de su territorio, pero nos hermana esta lucha y estamos comunicados por chats de muchas maneras. Claro, y sí, qué bueno que comentas esto de que no es, a fin de cuentas, lo que se toma es el nombre cristero y el pensamiento, pero pues obviamente adaptado a la actualidad, pues sí, ya veo que salga uno con cananas a disparar con una carabina, ¿no? Fíjate, fíjate que siempre se han dicho, nos han dicho, nos han dicho, nos han dicho, Raúl, hay que tomar las armas, oye, Raúl, ¿por qué no vamos y no sé qué? Y siempre, por supuesto que siempre pensamos que esto es absolutamente un error, o sea, tiene que ser un movimiento pacífico, pacífico 100%, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama ejército? Bueno, pues es un ejército, estamos organizados y todo y tenemos objetivos, pero eso no significa que vayamos en ningún momento a recurrir a las armas y persona que tome las armas automáticamente queda fuera de nuestro movimiento. Nos deslindamos 100% de cualquier persona que pudiera llegar a querer tomar las armas o a ejercer cualquier tipo de violencia, ¿no? Por supuesto que eso sí, hacemos manifestaciones, hacemos protestas, hacemos comunicados, hacemos conferencias, escribimos libros, hay gente que hace cine, hay gente que hace poesía, que hace literatura, tratamos de... Sí, es importante, es importante haber empezado nuestra plática por aquí, porque vamos a, en unos pocos minutos vamos a empezar a hablar ya de cosas específicamente político-electorales, pero esto es un gran contexto, es algo que vale la pena poner sobre la mesa desde antes, desde el principio, antes de empezar a hablar de toda la parte política, electoral, todo eso, porque no se le puede apostar, o sea, nosotros en la contrarrevolución cultural cristiana, abreviada CCC, o en el Ejército Cristiano Internacional, abreviado ESI, no podemos estarle apostando nada más ni a los partidos políticos, ni al sistema de partidos, ni a las elecciones. Decía el otro día yo en un programa poco molesto, que la gente, con palabras un poco fuertes, que no podíamos estar atenidos a que la democracia sea solamente poner una boletita en la urna cada seis años, o sea, esa es la democracia. Para muchas personas la democracia consiste en tomar tu papelito y meternos en la urna. La mayoría de la gente, de hecho, como remedio mágico, como remedio mágico, y mientras tanto nosotros, el resto de los seis años, no hacen absolutamente nada más que estar viendo la televisión, o no sé, perder el tiempo, o emborracharse, o no sé, o cualquier cosa que hagan buena o mala, no están haciendo nada. Y mientras tanto, pues López Obrador acabó con el país, digamos, tomó las instituciones, compró, de alguna manera, las Fuerzas Armadas, con negocios, los hizo ricos, les dio, pues sí, les dio a hacer muchos negocios, en donde pues pueden hacer muchas cosas. Incluso se apoderó de la institución encargada de realizar ese ejercicio del voto. Sí, sí, sí. Está tripulado. Se apoderó la 4T de él también. Está tripulado el INE contra DEI, está tripulado, no se puede decir que no, así que no se puede esperar nada. Dicen, oye Raúl, pero no estás exagerando, no, esto todavía no es una dictadura. Bueno, pues no sé cómo piensan que se ven las dictaduras, o sea, piensan que va a haber, bueno, en cuanto a ver militares en la calle y, pues, ¿tú te acuerdas de la vacunación? ¿Te acuerdas de la vacunación, Lex? ¿Te acuerdas de la vacunación? ¿Cómo fue? Sí, por supuesto. O sea, yo veía, yo veía que había gente con arma larga, arma larga en las filas de la vacunación. Dices, ¿cómo es posible que puedan poner? Pues, ¿en dónde estamos, no? En Nicaragua o en Cuba. O sea, ¿cómo es posible? En Estados Unidos, si tú te quieres vacunar, ibas a alguna farmacia y, pues, ya pagabas un dólar, dos dólares, o sea, no me acuerdo, siete dólares, no me acuerdo. Y ahí, en Walmart, sí, y ahí te vacunabas y tan, tan, ¿no? O sea, ¿qué es el problema? Ah, no, pero aquí en México, ya sabes, el socialismo, las colas infinitas, la burocracia, un tipo ahí con su arma larga, todo nefasto. Claro, eso es el socialismo. ¿Qué esperaban? O sea, ¿qué pensaban que era el socialismo? Fíjate, te voy a decir que ya lo único que nos falta, para que sea así descaradamente socialista el país, es que nos den nuestra libreta de racionamiento, como en Cuba, donde te digan, aquí le va a tocar tanto de pollito, una palomita así chiquita, aquí le va a tocar tanto de huevito, cuando algún día llegue, aquí le toca tanto de harinita, y aquí, como es México, pues, un poquito de tortillitas, y de, pues, no sé, algún panecito, alguna cosa así. O sea, es lo único que nos falta. Con los hospitales, ¿no? Con las recetas, que, ah, pues, pollito no hay, pero dése una vuelta la próxima semana, a ver si nos llega, ¿no? Ah, exactamente, o sea, todo eso es el socialismo, eso es el socialismo. O sea, ¿qué están pensando? ¿Qué piensan que es el socialismo? Eso es el socialismo, que todo te lo da el gobierno. O sea, si tuviéramos que hacer un resumen, por supuesto es la mano dura, ¿no? Pues, una dictadura, pero también, por supuesto, es el mega asistencialismo. Esa es la característica más clásica de una dictadura, diría yo, del socialismo blando. Ya lo he explicado miles de veces. ¿Por qué socialismo blando? Porque llega al poder con las urnas. Eso sí, con una elección de Estado, como la que vamos a ver en México, en el caso de la presidencia, pero no llega con las armas, no es Fidel Castro haciendo una revolución, bajando de la Sierra Maestra, la, la, la. No, aquí es por las urnas, pero como quiera es socialismo, socialismo blando, que no tiene nada de blando más que eso. O sea, no llega con la sangre, llega con las urnas, pero es igualmente nefasto. Entonces, la característica más señaladamente notoria es el mega asistencialismo. Te dan dinero porque eres joven, grande, esto, mujer, soltera, esto, chaparro, gordito, y se va a extender. O sea, porque tienes vitíligo, porque eres pelirrojo, porque tienes pecas, porque eres enanito, porque eres muy grandote, porque eres transexual, bisexual, pansexual, no sé qué, zoofílico y a lo mejor hasta pederasta. O sea, ya te van a dar dinero por cualquier cosa, porque estornudaste y te van a dar dinero. Ese es el socialismo, o sea, eso es lo que llaman ampliar los derechos, ampliar los derechos, las cuotas. El Congreso, el Congreso ya no es nada más hombres y mujeres, en donde ahí se ahorcaron las mujeres por dejar la tabla nada más al 50%. Se ahorcaron porque podría haber más, si hay mujeres capaces puede haber hasta más del 50%. Pero ahí se ahorcaron, porque entonces los gays dijeron, también nosotros hemos sido históricamente humillados, discriminados, queremos cuotas, ok, tienes razón, cuotas. Y los gorditos van a decir, nosotros también, los indígenas, nosotros también históricamente nos hacen bullying, nos apean en la primaria y toda la vida crecemos con resentimiento. Entonces, el resultado de eso es que vamos a tener congresos, ya estamos teniendo congresos de puras cuotas, no de gente preparada, no de gente que realmente te represente, Lex, realmente hay gente que te represente, que viva en tu distrito, que conozca las necesidades, lo que quiere la gente, sino son puras cuotas, o sea, puras concesiones a grupos, a minorías rabiosas, minorías rabiosas, muy activas, hiperactivas, digamos, hipermilitantes, pero no es porque realmente tengan una representatividad. ¿No viste ahora este, cómo se llamaba este cuote que se viste de mujer? O sea, bueno, este del... El Mariano Clemente. Sí, bueno, no sé ni cómo se llamaba. El Mariano Clemente, que iba con colores muy pastel ahí, que tomó la tricula. Uno de los dos, uno de los dos que andan por ahí, que estaba así llorando, y diciendo, no voten ni por Claudia Sheinbaum, ni tampoco voten por Xochitl Halves, o sea, a eso llegan las cosas, ¿no? A eso llegan las cosas. Si no, si no pueden imponer sus leyes, si no pueden imponer su agendita de grupo, de grupito. Ándale. Fue él. Ahí tienes, ahí está exactamente, se nos apareció, míranos. Don Clemente. Buenísimo. Don Clemente que aparece el 5.9. Buenísimo, buenísimo. El 5.9 y los hicieron, por ahí aparece el don Clemente. Aparece también la figurita de doña Fecali Hernández. Aparece Don Pigmenso. Ahí atrás está Lor Lameculo. Y este es el Bolonia, es el más querido hecho de mis personajes, aunque no está basado en ninguna figura política, sino en un amigo de la infancia. Bueno, este, es el que más ha gustado. Bueno, sí, fue María Clemente quien tomó la tribuna, hizo el escándalo, e hizo el escándalo precisamente porque le sacaron de la agenda, que el señor quería, le sacaron de la agenda el tema de la prohibición de las terapias de comprensión, pero no solo eso, sino la penalización para los padres médicos profesionales de la salud mental, por ejemplo, psicólogos o psiquiatras, que sugirieran a un menor el impedirle o el ser partícipe de hablarle que no debía transicionar de género, por ejemplo. Lo cual significa que ya no es tan reditable electoralmente ese tipo de agendas, y por eso la están haciendo a un lado, por eso hizo su escándalo, por eso se subió a la tribuna, por eso tocó la campanita, por eso hizo todo su show, porque ya no es redituable, la gente está un poco más despierta, consciente de que ninguna minoría por rabiosa que sea nos tiene que estar imponiendo su agenda particular. O sea, son agendas que les benefician a ellos, que nadie los toque, que nadie los critique, que te metan al bote si dices que es hombre cuando sí es un hombre, un hombre. O sea, cosas así que son ridículas, son aberrantes, quieren tener al estado de rehén, tener al estado agarrado del cuello, y eso no nos lo podemos permitir. Pero bueno, perdón por este paréntesis, regresando, digamos, al tema, pues por eso no podemos apostar, digamos, en resumen, todo a las elecciones. Eso es para flojos o para tontos, ¿no? O sea, no todos son las elecciones. Entonces, nuestro movimiento está más allá de los partidos políticos, de los colores, pero también está más allá de las elecciones, no es un movimiento electorero. El movimiento cristero internacional, y por supuesto México, no es un movimiento que todo lo quiera transformar a partir del voto. No, para nada, para nada, no más mínimo. Hay que hacer, hay que desplegar muchísimas más acciones. Por ejemplo, para que la UNAM, una cosa que a mí me importa mucho, para que la UNAM deje de ser un semillero de marxistas y de grillos de izquierda, de hambreadores del pueblo y de gente pro dictaduras del proletariado, para que deje de ser eso y sea una escuela normal, que refleje nuestra idiosincrasia, que refleje la composición demográfica, Alex. ¿Cuál es? 88% de cristianos en este país. Hay un 88% de cristianos. ¿Por qué eso no se ve reflejado en la universidad nacional? O sea, como por qué no, el, digamos, el eslogan original, el lema original es, por mi raza hablará el espíritu santo, el espíritu santo, por mi raza hablará el espíritu santo. Le quitaron lo de santo, le quitaron el espíritu santo porque son marxistas, tienen un auditorio que no se llama Che Guevara, se llama Justo Sierra. O sea, todo lo adaptan a sus necesidades guerrilleras, ¿no? O sea, parece una sucursal de Ayotzinapa, la UNAM, y no una universidad para todos. Sí, sí, es una... Ayotzinapa grandote, ¿no? Ayotzinapa grandote, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, pero estamos recristianizando. Y no recristo de la escuela de Ayotzinapa, sino a la normal. Sí, a la normal de Ayotzinapa, claro, no, a la gente de allá, pues, es a todo. Pero necesitamos realmente recristianizar las universidades. Y eso no es una cuestión de decretos. Mira, finalmente hay que ver esto. Si bien se supone que nuestros representantes realmente nos representan, en este ejemplo que poníamos de congreso, congreso conformado por un cierto porcentaje de hombres, otro de mujeres, otro de indígenas, otro de gorditos, otro de flaquitos, de chaparritos, gente con vitíligo, gente que son calvas, los calvos también, su porcentaje, y todo este tutifruti de cuotas rabiosas, que es el progresismo, ¿no? Cuotas, las cuotas. O sea, no existe una verdadera representatividad. Entonces, sería apostarle a la verticalidad que ellos generaran leyes si todo el mundo tuviera que obedecerlas y que pudiéramos transformar la cultura únicamente con leyes, por leyes, es decir, desde arriba hacia abajo. Porque la construcción no es decir... Si la ley viene consensuada desde el pueblo, desde la gente, y el representante la sube y se vota y se aprueba, pues entonces sí. Pero generalmente no es así. Esas minorías que ya tuvieron una graciosa concesión y están ahí sentadas, esos van a imponer sus leyes a todo mundo, y todo el mundo la va a andar aceptando, tragando camote como si nada. Y eso es lo que no queremos. Tenemos que oponernos a eso. Entonces, lo que necesitamos también es... O sea, no puede haber una ley que diga... En la UNAM, la UNAM ya no va a ser marxista lenista, porque no hay ninguna ley que diga que sí lo sea. O sea, no todo es cosa de leyes, Lex. No todo pasa por hacer leyes. No todo se puede cambiar con leyes. Claro que ayuda mucho, por ejemplo, que Donald Trump haya nombrado en sus facultades a una Suprema Corte con varios miembros conservadores, porque esos mismos conservadores, después de un tiempo, fueron los que echaron abajo 50 años de un genocidio, que es el aborto. 50 años, 70 millones, 75 millones de abortos en esos 50 años. Eso es lo que hicieron estos jueves conservadores. Con el caso Roe versus Wade. Me estoy refiriendo al caso Roe versus Wade. Entonces, sí es importante que también haya nombramientos de gente conservadora, colocar gente conservadora en todos lados, no nada más con los diputados. O sea, no nada más en un poder, sino en los tres poderes. Y es importante tener gente en las universidades y en todos lados. Necesitamos requerestionizar las universidades. Así como nos dieron en la torre con su escuela de Frankfurt, tomando las universidades. Y en México, la revolución psicológica que propuso en el grito de Guadalajara, Plutarco y Elías Calles. Después hablaremos de eso con más calma. Necesitamos oponernos a esto. Pero no todo se va a poder hacer por el camino de las leyes. No todo se puede hacer por el camino que aparentemente es de la representatividad. Por mucho que pensemos que estamos en un sistema democrático. O sea, imagínate para quitar cosas. Por ejemplo, en Francia ya es una ley que está en la Constitución el aborto. Imagínate, o sea, pues para quitar eso, primero tienes que tener una mayoría en el propio Congreso y en los estados. O sea, ya lo ponen en un nivel dificilísimo. Sin embargo, hay muchas... Eso lo metes a la Constitución y luego para echarlo para atrás. Entonces requieres un cambio cultural para que si la mayoría de la gente ya empieza a pasar de una manera, eso se ve reflejado automáticamente en las leyes. Si no, no. O sea, si no, ¿cómo? O sea, no nada más es... Si el Congreso en algún momento en México es conservador, tiene que ser un reflejo de que hicimos bien nuestro trabajo a lo largo de los meses y los meses y los meses y los años en todo el país. Que estuvimos haciendo programas, usando las redes, haciendo manifestaciones aquí y allá, pues pensando las cosas en voz alta, compartiendo con la gente para que vayamos unificando nuestros criterios y sumándonos hacia un mismo fin que es la defensa de nuestros valores, la defensa de los valores fundacionales de Occidente, en México y en todos lados. Oye, Raúl, doctor, en México, en el futuro inmediato, vaya que nos metieron el pie a la gente conservadora o paleolibertaria, al conservadurismo y sus allegados, ¿no? Vaya que le metieron el pie para las próximas elecciones, obviamente debido a una maquinaria que ha venido trabajando desde hace tiempo, de los mismos partidos políticos que han impuesto leyes electorales para prohibir cierto tipo de perfiles o impedir, más bien, que cierto tipo de perfiles lleguen a ocupar cargos importantes en la representación popular, ya sea, pues, vamos, como diputado, como senador o incluso como presidente. Han hecho, como gobernadores, etcétera, lo han hecho muy complicado para que una persona conservadora pueda llegar, porque las sanciones, por cualquier cosa que puedas decir, si no le gusta, a ciertas personas te meten una denuncia, no sé, por violencia política en razón de género contra la mujer, por ejemplo, aunque le digas a un señor, que es un señor vestido de mujer, te echas una bronca en la que te pueden incluso tirar la candidatura o prohibir la candidatura. Con las alternativas que tenemos actualmente, sabemos que para la presidencia de la república, pues, no hay tanta diferencia entre una candidata y otra. Hay algunas, a lo mejor un poquito más capitalista a un lado que el otro, pero en sí es muy similar. En la Ciudad de México, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos pinta para ello? Bueno, mira, antes de que entremos en el tema de Tahuada, me gustaría mencionar que estamos poniendo en práctica tres estrategias, tres estrategias, y voy a decir rápidamente en qué consisten. La primera estrategia, las primeras dos estrategias consisten en las personas. La tercera consiste en objetivos. Esa es la división que tenemos para que podamos ubicar bien. Entonces, son tres estrategias que estamos usando en épocas electorales, por supuesto. A eso me refiero. No me refiero a las estrategias culturales, etcétera, sino específicamente las estrategias que usamos, que son electorales. Dos van enfocadas en la persona o en las personas, y la tercera en los objetivos. Entonces, en el primer caso, la estrategia número uno, llamémosle así, hemos pensado en lanzar, apoyar candidatos independientes, o más bien sería más correcto decir candidatos sin partido, como ha sido el caso, por ejemplo, de Eduardo Verástegui, que es el caso más sonado, y además es el que juntó más firmas. Y a mí me consta en lo personal que le rebotaron muchísimas firmas por una aplicación mañosa, una aplicación que está destinada a reventar la candidatura, no nada más de Verástegui, sino de cualquiera. Esto es parte de la podredumbre de un sistema de partidos que, por supuesto, no quiere que nadie los rebase, quieren seguir siendo mafias, quieren seguir burrándose de los mexicanos. ¿Qué representatividad tiene el PT a nivel nacional? Partido disque maoísta, con una estrella comunista, o sea, ¿qué representatividad tiene eso? Nada, cero, ¿no? La verdad es que creo yo que cero, cero representatividad. Pero de hecho, el PT es Noroña, y a Noroña lo sacas del PT y el PT desaparece. Bueno, está su querido y legendario Beto Anaya, que no sé para qué sirva, pero bueno, más que nunca ha dejado de ser el líder del partido, o sea, ni democracia tiene, porque el señor es un cacique, es el pequeño tirano de ese partidito. En fin, entonces, dicho esto, digamos, apoyar a candidatos sin partido, como el caso de Verástegui, es una opción, ha sido una opción, para tratar de ir poco a poco inculcando la idea de que tenemos que hacernos a un lado de los partidos, que tenemos que ir dejando atrás este sistema de pensamiento político en donde si no estás en un partido, y más en los partidos de siempre, entonces ya no eres nadie, ya no vales, etcétera, etcétera. O sea, para eso sirvió el apoyar, el ir apoyando a los candidatos sin partido o llamados independientes, sea el caso de candidato a la presidencia, candidato a la Jefatura de la Ciudad de México o a cualquier gubernatura, o alcalde, o a diputado, a senador, lo que sea. O sea, en cualquier caso, se puede lanzar una candidatura independiente o, bueno, sin partido. Creo que es importante que se pueda avanzar ahí. Se tienen que hacer, obviamente, reformas para que sí funcione. Tenemos que ser exigentes con el INE y vamos a hacer en algún momento manifestaciones para que eso cambie y hacer las leyes pertinentes, los reglamentos pertinentes. En fin, bueno, esa es la estrategia número uno. Ya sabemos cuál fue el resultado. Desgraciadamente voy a decir, como siempre lo he dicho, que mi amigo Eduardo Berastegui era el único que realmente defendía los siete puntos de la agenda conservadora, los siete puntos de la contrarrevolución cultural, que voy a decir rápidamente para aquellos que todavía no los conozcan, la defensa de la fe, la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la patria ante el globalismo, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Son los siete puntos. El único que tenía estos siete puntos era Berastegui. Todos los demás tendrán uno, tendrán dos, pero no tienen todos. Entonces, bueno, Berastegui jugaba un papel muy importante, altamente simbólico, y esto no es cualquier cosa, no es cualquier cosa altamente simbólico lo que hizo Berastegui. Y un tipo católico que todos los días está haciendo oración, que hace un cine magnífico con valores. En fin, no tengo más que la mejor opinión para ver así. Sin embargo, pues no se pudo ni modo. Ahora bien, la estrategia número 2. Es muy delicioso verlo en los debates, ¿no? Hubiera sido muy bueno verlo. Claro, claro. Contra los tres. Sí, cuando menos ahí, para hacer más presencia. Y luego, bueno, la estrategia número 2. La estrategia número 2 tiene que ver con aquello que definimos en el CPAC. El CPAC es Conservative Political Action Conference. Es el evento conservador más importante del mundo. Siempre se ha hecho en Estados Unidos desde hace 50 años, pero se hizo por primera vez en México en 2022. Ahí yo tuve oportunidad de presentar mi libro, de ser uno de los speakers, de los oradores. Y en uno de los paneles, uno que yo tuve oportunidad de coordinar, ahí resolvimos, digamos, en unidad con la audiencia, que podíamos apoyar, ahí definimos que podíamos apoyar a un candidato conservador que defendiera estos siete puntos de la contrarrevolución cultural, siempre y cuando no se raje, siempre y cuando lo siga defendiendo, esté en el partido que esté. Así fuera en el PRI, en el PAN, en Morena. O sea, si hay alguien en Morena que defienda estos siete puntos, lo vamos a apoyar. O sea, es decir, un movimiento más allá o por encima de la lógica de los partidos, un movimiento cristero más allá de los colores de los partidos, ¿no? Eso, eso, y estamos, bueno, ahí te pongo un ejemplo, el caso de nuestro amigo Mario Fernández, que es conservador, él fue, él es parte de, fue uno de los fundadores, o el fundador de sublevados, que han hecho las cosas realmente, pues bien, ¿no? Me gustan, también, ese grupo. Y él está invitado por MC, un partido mega progresista, lo más chistoso del mundo, ahí le dieron la oportunidad y ahí está, y yo le dije, pero te van a dejar votar por nuestros puntos, sí o no, si no, no te vamos a poder apoyar, no, 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 que sí, y sí, sacas, he visto que saca banners, flyers, que dice, vida y familia, o sea, sí está defendiendo la agenda conservadora, o sea, confío en él, confiamos en él, tiene nuestro voto de confianza, hasta ahorita no nos ha defraudado, y yo pienso que no nos va a defraudar, aunque esté en MC, y así como él, así como él, pues hay otros ejemplos, perdón, sí, dime, ese punto que mencionas, perdón que te interrumpa, me parece bien importante, y bien importante hacer énfasis en que, si no es vía, golpes contundentes, con baros nacionales, no sé, cosas por el estilo, cosas que nadie quiere hacer realmente, la única manera de modificar modificar las leyes tanto electorales como cualquier otra, es llenando con gente de nuestro bando el Congreso, el Congreso actualmente es un circo que está lleno de gente bien extraña, es un circo muy extraño, y la única manera de recuperarlo es metiendo nuestra gente en las filas de esos partidos y filtrados para poder tomar esos curules y votar leyes que nos beneficien. Exactamente, por eso decíamos, las primeras dos estrategias se basan en las personas, primero por el camino independiente hasta donde tope y número dos a través de los partidos, entonces aquí hay una gran congruencia porque estamos empujando la agenda conservadora, el punto polémico es la estrategia número tres, ya dijimos que la uno es de las candidaturas independientes o sin partido, el número dos es apoyar a un conservador serio en cualquier partido que esté, así fuera en el partido más feo de todos que es más repudiable que es Morena, aún ahí, aún ahí, aún en la basura puedes encontrarte algo que valga la pena, perdón, perdón por ser tan directo, y en la estrategia número tres que es la que está causando realmente algo de polémica, no se basa ya en las personas sino en los objetivos y por eso mucha gente me dice, oye Raúl, pero a ver, bueno, por eso, qué bueno que tenemos oportunidad de platicar esto, de dialogarlo, en la estrategia número tres se trata de apoyar a alguien que aunque, fíjate, que aunque no sea conservador, nos sirva para lograr un fin, como por ejemplo, ¿qué? ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando, ¿serviría de algo apoyar a Xochitl Galvez cuando ella lo dice creo que todos los días y sabemos que enfrenta una elección de Estado y que nada más está colaborándole a Claudia Sheinbaum, ayudándole a legitimar la dictadura que va a venir, la dictadura de socialismo blando, ¿ganamos algo en apoyar a Xochitl Galvez? Cero, no ganamos nada, entonces, no tiene caso ni apoyarla, además de que es una progre, marxista, leninista, abortista, prosupremacismo LGBT y todo lo que tú quieras, además, y además que se mete ayahuasca, peyote y no sé qué otras hierbas, o sea, no se fuma el pasto porque de veras está muy cortito, pero no tenemos, no tenemos, dejamos por qué apoyarla, siempre lo hemos dicho es la gemela socialista, son las gemelas socialistas, Shane Bown y Xochitl Galvez, mucha gente ya, ya dice, todo porque es una, en la candidatura de ella, la gente que la rodea, todo su entorno, desde el principio, cuando estaban en las precandidaturas, estaban, ¿a quién elegimos? Estaban a cabeza de baja, y estaban. Es una improvisada, es una improvisada. Y de la Madrid, y estaban todos, todos, estos personajes del prianismo, como le llaman los morenistas, y realmente era la peor candidata, era la peor y se les advirtió una y otra y otra y otra y otra vez, ella no, si quieres pon la cabeza de baja, si quieres hasta cuando la Madrid jalaba mucho conservador, pero se aferraron, la impusieron, obligaron a renunciar a las candidaturas, a sus contrapartes, en el caso de Beatriz Párez, no sé si realmente era mejor o peor, ahí sí. No, 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 a ver, ahí vamos a hacer un pequeño, a ver, en el caso de la señora Beatriz Paredes hubiese sido bastante peor, porque es una de las, de los miembros fundadores, fundadores, del grupo de Puebla, si tú te metes a la página, ahorita te metes a la página del grupo de Puebla, ella aparece, hay una foto, vamos a decir, de dos pisos, unos sentados y otros parados, ella es una de las personas que está sentada, y quién está parado, Mario Delgado, imagínate, o sea, ya de plano, o sea, ya de plano, que esa es la oposición, la oposición de México, unos están, en la foto, unos están sentados, y los otros están, este, parados, ¿no? La oposición, siempre he dicho, el oficial es parado. México, frente a las cámaras, frente a todo uno, se están golpeando, pero por abajo de la mesa se están toqueteando. Claro, es lo mismo, exactamente, entonces, digamos, hubiera sido peor, pero bueno, regresando al tema, para centrarnos en este punto, y dejar bien en claro, el tercer punto, la estrategia número tres que estamos aplicando, digamos, no se basa en las personas, ya dijimos, se basa en objetivos, decía yo, no tendría caso, apoyar a Xochitl Galvez, porque además de que tiene un perfil nefasto, nefasto, y es la gemela socialista, no va a ganar, porque enfrenta una elección de estado, y por qué no se baja, mira, lo voy a decir muy claro, aprovechando el viaje, vamos a suponer que tú y yo, vamos a suponer que yo, tú y yo, vamos a, con nuestro equipo de fútbol, 11 personas, estamos entrando a la cancha, y ya está yendo el estadio, y todo, y de pronto vemos, fíjate que, fíjate que es delirante, vemos que el otro equipo no trae 11 personas, sino que trae 150 personas, así, qué onda, o sea, es en serio, y vemos que todos los árbitros, están pagados, todos los árbitros, te das cuenta que están comprados, todos, todos, y volteas al auditorio, y el 60% del auditorio, está pagado, y está gritando, el nombre del equipo contrario, es una locura, o sea, qué procedería, o sea, cualquier cabeza normal, cualquier cabeza normal, cualquier, pero no acuerda, diría, no vamos a jugar, vamos a reventar el juego, y vamos a salir, a dar una conferencia de prensa, a denunciar, este desmadre, o sea, no, no, no podemos seguir jugando, no podemos, no podemos empezar a jugar, eso es lo que está viviendo, Xochitl Galvez, y no dice nada, entonces se pone, en lugar de denunciar, y de salirse, de hacer una, una conferencia de prensa internacional, y decir, denunciar ante el mundo, que está enfrentando una elección de estado, y que nada más, la están usando, o que ella va a convalidar, va a colaborarle, o le está colaborando activamente, a Claudia Sheinbaum, en lugar de salir a denunciar, la elección de estado, se pone, toma su pinche vasito, y le pone, de Starbucks, y le pone Xochitl, o sea, no sé en qué están pensando, estas personas, y de Starbucks, en serio, aléjate, ¿en qué manera de alejarse, lo más posible, de la, de la gente, de un bolacho, ¿no? Claro, la mayoría de la gente, fuera una, una señora, del café de la olla, del que venden, afuera del mercado, en el, en el carrito, este de la bicicletita, pues ahí sí te la creo, ¿no? Ahí sí te la creo, pero en lugar de tender puentes, Lex, en lugar de tender puentes, con la clase popular, de ver sus necesidades, ¿no? O sea, jugando ahí al fresa, en un, con un pinche café, que vale 100 pesos, eso es una burla, o sea, ¿qué clase de mentalidad, tienen estas personas? Por eso va a perder, bueno, no más por eso, es porque es una elección de estado, pero bueno, entonces decíamos, no tendría, en la estrategia número tres, no tendría caso apoyar a alguien, que está enfrentando una elección de estado, y que está jugando, a validarle, a legitimarle, a hacerle a la comparsa, de Claudia Sheinbaum, entonces, ¿en cuál, en qué estoy pensando? Estoy pensando en el caso, que es un caso muy polémico, y todavía no tengo mi decisión final, estoy, todavía estoy pensando, voy a repensar, si debemos o no, apoyar a Santiago Taboada, Santiago Taboada, resulta, que sí es progre, es panista, y en el pan, se prohíbe el aborto, es un partido por vida, si tú revisas los principios, de doctrina vigentes, es un partido por vida, pero, este señor, Santiago, que lo conozco, dice que, él sí apoya el aborto, y también sale con su banderita, LGBT, su banderita del supremacismo LGBT, y se ha reunido, cuando menos cinco veces, con los transexuales, y no sé qué, incluyendo hoy, hoy tuvo una reunión, en Ibero Dialoga, no sé qué, y alguien le habló fuerte, a ver, pero no sé qué, ¿por qué nos está excluyendo? Estás hablando con un lenguaje machista, y es un machilrín, no sé cuántas cosas, y ahí se ve como que, como que, siente rigor, y hasta ahí, invita a la, a lo mejor sí, invita a la persona, a que vaya a firmar, no sé qué cosas, qué compromiso, no sé, o sea, como algo bueno, y ya con eso, todos la aplauden, o sea, ¿cuándo se va a reunir con los conservadores, cuándo se va a reunir con nosotros, no nos necesita, le estorbamos, le caemos gordos, no sé, o sea, nunca sé, ¿cuándo se va a reunir con nosotros? No sé, porque cinco veces ya se reunió con, con los, con el supremacismo LGBT, pero ¿cuándo se va a reunir con los conservadores? ¿O le valemos madres a lo mejor? No lo sé, ¿no? O sea, hay que ver, hay que esperar un poco, pero en el caso de Santiago Taboada, resulta que Santiago Taboada, pese a estas cosas, si tienen la oportunidad, de ganar, en la Ciudad de México, sacar a Morena del gobierno, sacar a las izquierdas, que han estado, 27 años, desde que llegó Coctemo Cárdenas, en el, en el 97, hasta el día de hoy, que están, todavía, estaba Martíva 3, ¿no? Y antes Claudia Sheinbaum, o sea, llevan 27 años acabando con esta ciudad, dejándola como una ciudad, insegura, dejándola, pues bueno, sería largo de describir todo, todo lo que ha hecho la izquierda, con, con nuestra ciudad, pero digamos, llegó el momento en que Santiago, estructuralmente, no porque esté guapo o feo, porque estructuralmente hay ocho, son 16 alcaldías, ocho alcaldías, son de Morena, y ocho son, de, el frente, o bueno, de oposición, entonces, sí está parejo, y en las encuestas, también están muy parejos, Claudia Sheinbaum, perdón, Clara, Clara Brugada, Clara Brugada, y Santiago, están muy parejos, van muy parejos, o sea, sí podría ser, sí podría ser, que Santiago Tabada pudiera vencer a Morena, ahora, a nosotros como movimiento, nos interesa, nos interesa que, que, que se vaya Morena, de la ciudad, claro que sí, es una prioridad, hay gente que me dicen, algunos amigos me dicen, pues es igual, güey, ¿cuál es el problema? O sea, pues Morena, Progre, y estos, Santiago Tabada, Progre, es lo mismo, pues que gane Morena, porque tenemos que apoyar a Tabada, o sea, hay gente que sí me lo dicen, sí me lo dicen directamente, Raúl, tenemos valores, nuestros principios, y no puedo, yo no estoy cambiando mis principios, y nunca los voy a cambiar, es una estrategia, que pongo sobre la mesa, para que la platiquemos, para que, la pensemos, para que la dialoguemos, ¿verdad? para que la socialicemos, es una estrategia, el día de apoyar a Santiago Tabada, no es ahorita, el día de apoyar, para los que quieran apoyarlo, es en las urnas, no ahorita, ahorita estamos platicando, estamos explorando, nos ganó, nos gustó que ganó el debate, eso sí lo voy a decir, yo sí estuve tuiteando, duro, vamos con todo, sí porque, pues, yo soy panista además, fui secretario de comunicación del PAN, hace años, o sea, soy panista desde los 15 años, con todo y que se ha enfrentado de progresismo, bueno, ni modo, pero el partido no ha cambiado sus principios de doctrina, no ha cambiado sus estatutos en lo básico, entonces, yo no tengo por qué irme, voy a seguir, ni ellos, váyanse, los que se tienen que ir son los progres, no nosotros, no nosotros, desde adentro tenemos que cambiar las cosas, así es, ¿no? A lo mejor un día surge un partido, cuando se puede hacer, porque ahorita no se puede, conservador, y entonces, ya pensaríamos qué hacer, ¿no? Pensaríamos si seguían el PAN, o no seguían el PAN, pero mientras, pues, queda, digamos, plantear esta estrategia, de, no estamos apoyando aquí a Santiago por su perfil, sino porque puede, como un objetivo, decíamos, las dos primeras estrategias serán por las personas, y de sus valores, la tercera estrategia no es por eso, es por un objetivo, el objetivo aquí es, ganar la Ciudad de México, entonces, yo lo pongo sobre la mesa, y al primero que me gustaría preguntarle, pues, es obviamente a ti, aunque tú, pues, estás en algún lugar del norte de la república, o a lo mejor, la fea Tijuana, dijo Xochitl Gantz, la señora, chivo en cristalería, Xochitl Gantz, Xochitl Starbucks, esa señora Xochitl Starbucks, de votos. No, sí, bueno, es un, es una cosa seria, pero, me gustaría preguntarte a ti, bueno, la uno y la dos, creo que pues ya, vamos, ya están sobre la mesa, ya las hemos usado, ¿qué te parece la estrategia no es 3? ¿Cuál sería tu análisis sobre esta estrategia no es 3? ¿Es válido? Ayer tuve una plática, en X, en Twitter, lo que era Twitter, con esta chica de UBI, UBI es, Juventud y Vida, se llama Frida Espinosa, y le mando un saludo, y yo la respeto, quiero decir, soy respetuoso, con ella, la respeto, respeto el trabajo, que hacen estos jóvenes, un trabajo por vida, me parece que son serios, me gusta lo que hacen, pero, por ejemplo, ella no puso mi nombre, pero sí decía como que, que cómo iba, que cómo podía ser que, habla, fíjate, porque lo que piensa ella, pues lo piensan más personas, no es la única, o sea, decía, ¿cómo es posible que los, que algunos conservadores, le hace Raúl Tortolero, aunque no me arrobó, pero yo soy el principal, promotor, digamos, de todas estas ideas, ¿cómo es posible que hayan, hablado mal, de Xochitl Galvez, que no apoyen a Xochitl Galvez, pero sí apoyen a Taboada, volvemos a lo mismo, porque Xochitl Galvez, entra, digamos, en una convalidación, en una legitimación, de, de Claudia Sheinbaum, por eso no, pero Taboada, entra en la estrategia número tres, no apoyar a una persona, en el caso de él, no es por su agenda, ni por sus valores, porque es un progre, sino porque puede, ganarle a Morena, eso es todo, o sea, aquí la pregunta es, ¿es válido, esta estrategia número tres? ¿Tú qué opinas, qué piensas tú? Yo creo que, es un, es un tema, que tiene dos, dos polos, sí, por supuesto, de, así como, como Frida, yo he leído a, a muchos, muchos, muchos conservadores, en, en X, que es la plataforma, la red social más política, de todas, a fin de cuentas, tú dices, lo mismo que dices en Facebook, lo dices en Facebook, y te despides de tu cuenta, ¿no? de Instagram, igual te despides de tu cuenta, entonces lo que nos queda es X, yo considero a X, como la plaza griega, esta, la que se ven, en los grupos a platicar de política, me parece que es, es la obra, es la obra. Este, yo creo que, esta, este tema, tiene dos polos, y yo trato de entender, los dos puntos de vista, y creo que, en los dos puntos de vista, hay algo de razón, vamos, hay gente que es, muy, 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 muy recta, que no tiene ninguna flexibilidad, y dice, no, o es lo que yo digo, o sea, o es lo que coincide, coincide conmigo, o es lo que coincide conmigo, ¿no? Pero vamos, no vamos a encontrar, eso sí, hay que ser inconscientes, nunca vamos a encontrar un político perfecto para cada uno, porque somos individuos, y cada uno tiene un pensamiento distinto, ¿no? Entonces, el político por el que tú votes, no necesariamente va a estar idéntico a ti, pero tienes que valorar qué coincidencias tienes con esa persona. Ahora, a lo mejor con Taboada no hay coincidencias, yo lo personal considero que no diga coincidencia que tengo con el señor, pues es que pertenemos al mismo sexo, ninguna más. Eso hay que ver, ya no se sabe. No me consta, a estas venturas ya, nos consta, no nos consta. Bueno, no soy de la Ciudad de México, obviamente viví ahí, por cierto, la Ciudad de México, yo adoro esa ciudad, me encanta la Ciudad de México, no, tampoco, vamos a ser los dineros, hay pedacitos, hay partes, pero en general, me gusta mucho. Perdón que te interrumpa un momento, se te está metiendo el sol, y te está quemando mucho la imagen, tienes forma de... Damos un poquito así, lo arreto de nuevo. Arreto, si no, yo aquí, espera, ciérrala ahí, porque sí, se ve muy fuerte. Ahí está. Ahí está, ahí está. All right, me parece que ahí está, ¿no? Perfecto, ya quedó, ahora sí, porque sí estaba muy intenso, el güero. La gente también me estaba pegando, y por eso me iba como agachando cada vez un poquito más. Es que aquí ya apenas está tardes diciendo, bueno, apenas va a empezar la pregunta. Bueno, te decía, creo que son válidas las dos posturas, en cuanto a no dar tu voto a alguien que representa, que es tu antítesis, que representa todo lo contrario a lo que tú quieres, y me parece muy válido, no dar el apoyo, pero también me parece que como estrategia, como juego de ajedrez, el ajedrez no se gana en un movimiento, es un juego mental que hay que ir moviendo, pieza por pieza, perfectamente bien estudiada, para poder hacer el jaque mate, O sea, para poder matar al rey del otro ejército. Claro. Entonces, ¿perdón? Sí, sí, claro. Entonces, ir, digamos, tomar el hecho de sacar a Morena de la Ciudad de México, que es, pues es su bastión, de la Ciudad de México. Yo no diría sacar a la izquierda, porque meter a Tawada me parece que es meter a otro tipo de izquierda. Al fin de cuentas, te vas de la izquierda a lo mejor del foro de Sao Paulo, o te vas a una izquierda progre extremista también, que no deja nada bueno, que es igual de empobrecedora que la izquierda rancia del foro de Sao Paulo. Pero sacar a Morena me parece una muy buena señal. Ahora, también podría ser, considero yo, un arma de dos filos, porque si gana la alianza, ¿no? El PAN, en este caso, es como, bueno, la alianza, en la Ciudad de México, y sacan a Morena, y Tawada lo hace mal, o no cumple las expectativas de sus votantes, ¿qué va a pasar? Van a decir, ah, ya ves, la derecha no sirve, vamos a volver a votar por la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a volver a tachar, vamos a volver a ese ciclo sin fin, de izquierda progre a izquierda rancia, a izquierda progre, a izquierda rancia, creyendo, la gran mayoría de la gente que tristemente es ignorante políticamente hablando, creyendo que realmente se trata de partidos de izquierda y derecha, pero no lo son. Fíjate que tu imagen se quedó, congelada un poco, a ver, ahora sí ya, ya, sí, sí, porque duró congelada varios minutos, ahora sí ya, sí, te estoy escuchando, mira, sí se escuchó eso, sí, la imagen es la que está un poco ferriciada, pero tienes razón, mira, son muchas cosas las que uno tiene que analizar, y por eso, digamos, el algoritmo es largo, no es tan sencillo, no se puede, veo que hay mucha gente, hay mucha gente que tiene un pensamiento muy monolítico, todo lo quiere ver en blanco y negro, pues es que no es así, es una cuestión de matices, por ejemplo, fíjate lo que tiene que ver las preguntas relacionadas con esta estrategia de número tres, que no tiene que ver con personas, sino con objetivos, esto es importante dejarlo en claro, porque no estamos apoyando a la persona de Santiago Tahuada, bueno, no estamos pensando, pensando en apoyar a la persona, sino porque él puede sacar a Morena, y ese es un objetivo que si nos conviene en este ajedrez a largo plazo, o sea, no vamos, lo dije en un comunicado, o sea, no vamos a construir el reino de Dios en la tierra, poniendo nuestra graciosa boletita en la urna, o sea, no sean ridículos, muchos son unos flojos durante seis años, y ese día si andan apuradísimos que voten por Xochitl, porque si no la dictadura y todo, y qué hicieron durante seis años, tomamos la foto con el café de Dios, a mí el dedito, sí, eso sí, eso sí, entonces, fíjate, hay muchas, mucha problemática, muchas preguntas que vale la pena dejar planteadas, por ejemplo, gente que dice, yo no voy a apoyar a ningún, a ningún, fíjate, fíjate, qué interesante, dicen, yo no voy a apoyar a ningún candidato, bueno, yo tampoco, pero dicen, yo voy a ir, y voy a anular todo a la chinga, todo lo voy a anular, todo, 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 todo lo destruyo, o voy a poner en todos los casos, voto por Cantinflas, por Cantinflas, para presidente, Cantinflas, para senador, Cantinflas, para diputado, o, o por quien sea, no, o sea, por quien se les ocurra, o por Verástegui, 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 para todos, ok, Verástegui, o unos van a votar por, este, de Fren, este, Roberto Lozano, Roberto Lozano, ok, por quien quieran, ok, esa es una, es una forma, vamos a decir, es una forma, de que, si es por Verástegui, es un voto simbólico, y si tiene, un fondo, si tiene un fondo, si vas avanzando, en una agenda, solo cuando votas por Verástegui, no, a la presidencia, pero ya, en cualquier otro caso, que voto por mi tía, y ya, pues ya son payasadas, en el caso, está también mi amigo, Fernando Sánchez, Fernando Sánchez, que es candidato, independiente, sin partido, a la jefatura de la Ciudad de México, le mando un saludo, bueno, en el caso de él, también es lo mismo, es un tipo de valores, es una persona valiosa, de familia, de fe, y ahí también, y valiente, ajá, es valiente, sí, votar por él, poner su nombre, en el espacio en blanco, también es un símbolo, ya cualquier otra cosa, que ponga uno, ya son, la verdad es que ya son payasadas, o sea, no, esto no es un chiste, ni da igual uno que otro, o sea, solo algunos que sí son serios, y que sí tienen valores, y que los definen todos los días, no nada más una vez cada seis años, solo eso sí tiene un cierto valor simbólico, ahora bien, hay gente que dice, pues yo ni voy a ir, no voy a ir, o sea, no voy a ir a votar, entonces, en ambos casos, los que fueron a anular todo, los que fueron a anular todo, y los que no van, los que se encierran en su cuarto a chillar, ay, es que este mundo es muy progre, hacen berrinche, ahí están pataleando el domingo, y, ok, esas dos cosas a mí me parecen infantiles, me parecen ridículas, absurdas, no me parecen que sean de un católico responsable, no me parecen que sean de un cristero, cuya posición principal, psicológica, es luchar, salir a luchar, eso es ser un cristero, ¿qué pensaba que es ser un cristero? Enredarse en la, en el, enredarse en el zarape de la pureza, y quedarse encerrado en su cuarto, chillando, y mentando madres, y, y además otra cosa, Alex, fíjate nada más, o sea, esto ya es infantil, pero luego además, en tres años se va a repetir, porque es una cuestión estructural, las cosas no cambian de un día para otro, en tres años va a estar igual plagado de progresistas, si no es que hasta más progresistas, y van a volver, va a haber elecciones otra vez, las intermedias, y estos mismos que están hoy, este, criticándome y todo, van a decir, pues no hay nadie, yo voy a anular todo, o voy a quedarme en mi casa, y no voy, o sea, no voy a votar, o sea, y después, cuando pasen a la siguiente elección presidencial también, y quizás a la otra también, o sea, van a estar así 18, 20, 50 años, no sé, o sea, es estúpido desde el principio, es estúpido desde, desde el principio no hacer nada, cuando puedes avanzar una casilla, ok, no puedes avanzar mucho, no es el reino de Cristo, en México, verdad, pero vamos a avanzar una humilde casilla, aquí avanzamos con un diputadito, acá avanzamos a lo mejor con un regidor, acá avanzamos con un gobernador, acá avanzamos, bueno, ¿me entiendes? Son muchos puestos de elección popular, los que están en juego, en algo podemos avanzar, ahí está Mario Fernández, ahí está este, aquel, ahí tengo una lista de gente, o sea, la voy a publicar después con más calma, invito a la gente a que, además de que se suscriban a nuestro canal, de la Contra Revolución Cultural, también a que, a que me proporcionen nombres, de gente que consideran que es conservadora, a quien queramos que apoyen, que apoyemos, a quien quieran que apoyemos, desde acá, esté donde esté, en cualquier estado de la república, donde haya elecciones, sobre todo locales, las gubernaturas y eso, pero digamos, esas dos posiciones de no hacer nada, anular, ir a anular todo, a romper todo, o quedarte en tu casa chillando, no son posiciones cristeras, ni serias, no son posiciones de personas maduras, entonces, ¿qué podemos hacer? Volvemos a lo mismo, ahí están las tres estrategias, los independientes, el conservador en cualquier partido que esté, o bien apoyar por objetivos, en este caso, vamos a, yo voy a repensar, repensar, si vamos a darle el apoyo o no, a Santiago Tabada, porque no vemos que nos, que nos, ¿cómo se dice?, que nos tire un lazo, que nos tire un lazo, que diga, así como me interesa mucho los gays, y los transexuales, también me interesan los conservadores, yo gobierno para todos, yo lo vi una vez, lo vi en persona nuestra, me lo encontré, en un desayuno, y lo conozco, yo lo conozco, le dije, por cierto Santiago, no quiero perder la oportunidad, que eso que estás haciendo, de pintar las cebras peatonales, que son blancas, pintarlas de coloritos del arco iris, es una jalada, o sea, ¿por qué estás haciendo eso?, que ahora, ¿por qué tenemos que usar, la bandera de un movimiento geopolítico?, si tú quieres apoyar a los gays, o sea, apoyar a los gays, o tener amigos gays, o conocer gays, eso no tiene nada, son hijos de Dios, pero otra cosa muy diferente, es apoyar a un movimiento político, que quiere destruir la familia, y que quiere homosexualizar a las sociedades, y que quiere cuotas, y que quiere un montón de cosas, no, 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 esto tú no puedes estar agitando esa bandera, en el PAN hay homosexuales, siempre ha habido homosexuales, siempre ha habido, no tengo por qué decir nombres, pues si no quieren salir del clóset, pues que no salgan, algunos ya salieron, pero nunca nadie ha agitado una banderita del supremacismo LGBT, o sea, la del falso arco iris, no tenemos por qué hacerlo, eso es un movimiento de izquierda, eso es un movimiento del progre globalismo, eso es un movimiento marxista postmoderno, no tenemos por qué apoyar, o sea, a mí, yo lo que critico es que esté apoyando un movimiento que es de izquierda, no se le puede criticar que incluya a los homosexuales, igual que a cualquier persona, igual que a los güeros, a los morenos, a los albinos, a los pecosos, a los mocosos, a quien sea, o sea, no importan. Te voy a decir una cosa del señor Tabogada, que obviamente no es la misma persona que su líder de comunicación, no es el mismo que su líder, pero son personas del partido político que tienen relación entre ellos, y que tengan un discurso medianamente similar, aunque no adaptado a la Ciudad de México, y un otro día de la nación. Y obviamente en Santiago Tabogada, pues creo que se expresa mejor en medios, es una gran diferencia. Pero bueno, en cuanto a sus líderes de comunicación, yo recuerdo perfectamente que cuando invitaron a este señor, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es el coordinador de comunicación, de la campaña de comunicación de Xochitl Gálvez, con Azucena Uresti, no sé si te acuerdas de ese episodio. Max Cortázar. Max Cortázar, ese fue el de la idea del Estado, ¿no? El fue el de la idea del Estado. Ese es el. Exacto. Creo que ya lo corrieron, ¿no? Me parece, ¿no? No sé, pero a mí me hizo mucho ruido, y me sigue haciendo mucho ruido, una declaración de él, que no fue tanto declaración de él, sino más bien prácticamente esta periodista progre, hiperfeminista, recalcitrante de Azucena Uresti, que parece una mentirosa de primera. Le mando un saludo. Yo le conozco, yo le conozco, me parecía, me parece buena persona, a pesar de que trae una agenda muy progre, muy progre, muy, muy progre. Pero bueno, Bueno, ella prácticamente villa a Max Cortázar a decir que los conservadores no caben en el movimiento, que no caben en la alianza opositora. Entonces, yo creo que ahí está tu respuesta, Raúl, el por qué el señor Santiago Taboada no se ha reunido con conservadores. Yo no sé qué tantos conservadores, que se prescien de serlo, mejor realmente hay en México. Sé que el número debe ser grande, porque la gente en su mente, en su gran mayoría, es conservadora. Yo así lo creo, porque en su mayor mayoría, pues son cristianos, como son cristianos. Sí, sí. Pero, pero la gran mayoría de esa gente conservadora no sabe que es conservadora. ¿Por qué no lo sabe? Bueno, porque tenemos en Palacio Nacional, en una de las razones, tenemos en Palacio Nacional a un hombre que le echa la culpa de todos los animales del país al conservantismo. Cuando los conservadores ni siquiera han tenido el poder. Vamos, o sea, le dice conservador a X. Talvez, le dice conservador a X. González, por Dios, le dice conservador a cualquier cosa que lo que critique es conservador. Y entonces, ha ensuciado el nombre. Hostal, de golpeo. Sí, ha ensuciado el nombre y ahora los políticos de la oposición lo que hacen es prácticamente también usar ese nombre como si fuéramos un grupo de apestados. Vamos, en lugar de decir, ¿sabes qué? Son mayoría. Vamos a educar a la gente, que es lo que creo que está haciendo el movimiento, pues, el ejército cristiano. Vamos a educar a la gente en qué es ser conservador. No es lo que te dicen en las mañaneras. Es algo totalmente distinto. Sí, sí, claro. Toda la razón. Sí, o sea, la gente, digamos, la gente se ha venido quedando con la idea cuidadosamente sembrada, inculcada por López Obrador todos los días de que lo más asqueroso del país son los conservadores. Son delincuentes, son pillos, son violentos, son corruptos, son una porquería de seres humanos. Cuando realmente lo único que somos los conservadores son gente, que somos gente que ama a Dios, que es religiosa, seria, gente que amamos a nuestra familia, estamos dispuestos a luchar por, no nada más a mi familia, sino por la familia. Porque hay gente que dice, es que mi familia es lo más, es lo más importante. Sí, bueno, si cada quien va a pensar así de forma egoísta. O sea, no nada más es mi familia, es la familia. La, el concepto, la familia. ¿Cuál familia? Papá, mamá, niños. Esa es la familia natural, la familia con la bendición bíblica, la bendición de Dios. Y gente que trabaja, gente buena que no roba, porque vive, debe vivir sus valores cristianos, no puede robar, no puede secuestrar, no va a matar a nadie. Gente buena, o sea, es gente trabajadora, gente emprendedora, gente creativa, gente noble, gente, el conservadurismo es lo mejor de este país. Todo lo demás, toda la gente que se siente revolucionaria, todo eso realmente es del diablo. Lo digo, pues para acabar pronto, ¿no? Todas las revoluciones son del diablo, porque mira, es más, para no irme tan lejos a lo del diablo, en Estados Unidos, aunque ya también está echado a perder por esta estupidez, esta marea, pero en términos generales, y tú lo sabes, pues porque ya creo que tienes un pie en Estados Unidos y otro en México. Estás ahí cerquita de la frontera. Entonces, mira, en Estados Unidos sí hay un problema, vamos a decir, en una fábrica, que va a estar pasando esto y aquello, los obreros se van a organizar y van a hablar con los, con los patrones y van a llegar a un acuerdo, y se va a resolver el problema, eso es todo. En México hay un problema en una fábrica, el sindicato se va a una huelga, quieren hacer un desmadre, quieren matar a los patrones, quieren, quieren hacer una revolución y juntarse con otros sindicatos, y darle la madre a toda la, bueno, bueno, o sea, esta cuestión de que todos los problemas sociales, privados o públicos, se van a solucionar con revoluciones, se van a solucionar con sangre, esa es la imbecilidad de Marx, Marx, un tipo resentido, un tipo nefasto, satánico, que en lugar de decir, bueno, nunca trabajó, siempre fue mantenido, fue mantenido y se le murieron varios hijos de hambre, de enfermedad y hambre. Entonces, ¿qué es lo que está planteando básicamente, dicho sea de paso, Marx, que todos los obreros se junten, se armen, consigan armas, maten a los dueños de producción en una revolución sangrienta, si no es sangrienta, no le gusta, porque sería una revolución burguesa, ¿cómo vas a hacer eso? Tiene que ser sangrienta, o sea, que escurra la sangre, que escurra la sangre, como templo azteca, y después pues ya imponer una dictadura del proletariado, una dictadura, o sea, que no habla de democracia, una dictadura, lo dice muy claro, y entonces toda esta gente está infestada de esas ideas, porque eso es lo que te enseñan en muchas, en muchos profesores en la UNAM, en la UAM, y en cualquier universidad pública de todo el país, y de todo Hispanoamérica, de todo Occidente, pues, acá pronto, tenemos ese problema, ¿no? Pero necesitamos tener soluciones cristianas a las cosas, soluciones cristianas, soluciones buenas, soluciones que unan, ¿cuándo has oído que López Obrador haga un llamado a la unidad nacional? Nunca, porque todo el tiempo vive, vive de la unidad universal, es satánico, estar dividiendo, todo el tiempo está dividiendo, todo el tiempo está criticando, generando tensiones internas, es un tipo nefasto, la verdad. Es un tipo bueno contra los fifís, siempre encuentra a unos controles, es marxista, eso es una estrategia del marxismo, es una narrativa, es una narrativa marxista finalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, concluyendo, pues, para ir cerrando un poco, pues, hay que, hay que realmente pensar, pensar bien, si podemos o no apoyar a Santiago Tahuada, que sí puede sacar a Morena, pero al mismo tiempo es un progre, y no parece querer, tomarse la foto, con los conservadores, ¿no? Darnos algo, darnos un programa de apoyo, por ejemplo, para las mujeres que deciden no abortar, si no, es que ahí están las clínicas, y tienen presupuesto para que aborten y todo, ya estamos afuera de las clínicas, haciendo el rosario, muchos grupos, y a veces su servidor también, pero, y a las mujeres que deciden no abortar, ¿no se les va a apoyar? ¿Qué hay para ellas nada? O sea, entonces, por ejemplo, ahí Tahuada puede decir, bueno, si de veras quiere apoyar a la mujer, y no nada más una pincha agenda progresista, si de veras su apoyo es por la mujer, su amor es por la mujer, ok, entonces apoyemos a la mujer, sea que, sea que vaya a abortar, o que no vaya a abortar, pero sobre todo, si no va a abortar, ¿por qué? porque entonces todavía más apoyo, más cariño, el niño que viene en camino necesita cuidados, si la mujer a lo mejor quería abortar, porque no tiene dinero, bueno, que nadie esté, así como dicen, que no haya, que ningún niño se quede sin estudiar, por falta de recursos, también, que ningún niño deje de nacer, por falta de recursos, que ningún niño deje de venir al mundo, que ningún niño sea abortado, porque la mamá dice que no tenía dinero, para eso necesitamos que los gobernantes tengan un compromiso, si no va a haber ese compromiso, de parte de Taboada, o de cualquier otro político, entonces no vamos a llegar a ningún lado, a ningún lado, voy a pensar, es más voy a, ¿qué te parece si tú, que tienes una cuenta, muy buena, muy pujante, te pediría un favor, estimado y querido amigo Lex, ¿por qué no? así ahorita, terminando nuestro programa, abre una encuesta, diciendo, ¿les parece conveniente, apoyar a Santiago Taboada, a pesar de que es un progresista, solo porque, o bueno, para que pueda, vencer, para sacar a Morena, para sacar a Morena, y si, respuesta uno, si, si, si hay que apoyarlo, respuesta dos, no hay que apoyar, pero planteando en el cuerpo de la pregunta, y yo te, bueno, que quede bien planteadita todo, y yo, me comprometo contigo, y con todos nuestros amigos, y hermanos, que nos estén, haciendo el favor, de vernos en sus casas, o donde quiera que estén, de apegarme a los resultados, si la gente, porque sé que tu, tu cuenta, es conservadora, si no, pues bueno, no habría gran coincidencia, en algunas cosas, pues no vamos a estar de acuerdo, pues no somos gemelos, y aún los gemelos se pelean, por supuesto, tienen sus cosas, sus divisiones, sus diferencias, pues, pero yo me comprometo contigo, y con la gente, a hacer lo que me digan, lo que, lo que me digan, que así dice la gente, ponle un día, 24 horas de duración, en, en el, la encuesta de X, si la gente dice, órale, pues vamos a apoyar a Tabuada, entonces lo apoyamos, si dicen que no, le retiramos el apoyo, aunque tengo tweets, en donde celebro, que está bien, que va bien, y va bien, en el debate, eso, pues eso está bien, eso, eso es otra cosa, no, pero ya para la cuestión de la votación, si la gente dice que no, le retiramos el apoyo, o sea, digamos, para no tener, decisiones, verticales, sino, consensuadas, consensuadas, con la gente, dialogadas, y también les pido, amigos, que nos dejen sus comentarios, voy a escuchar, voy a leer todos los comentarios, siempre los leo, si puedo, contesto la mayoría que puedo, les pongo lag, hago alguna, alguna, alguna anotación, alguna cosa, por favor, coméntenos, qué piensan de este tema, estamos hablando de la estrategia, número tres, apoyar a alguien, con un fin específico, en este caso, atabada, para poder, vencer a Morena, sacar a Morena, de la Ciudad de México, por favor, ayúdenos con eso, con esto. es muy importante, solo para cerrar, antes de irnos, Raúl, es muy importante, en ese tercer objetivo, tomar en cuenta también, que aplica para, para las cámaras de representantes, del Senado, y de la Cámara de Diputados, porque necesitamos, bueno, yo creo que es muy sano, que independientemente, de que a lo mejor, las figuras que se postulan, por los partidos opositores, en nuestros estados, a lo mejor no nos gustan, como es el caso, personal, les voy a dar mi voto, porque hay que darle, un contrapeso, a la presidencia, la presidencia ya está resuelta, no nos hagamos, ¿no? Como dices hace rato, ya está hecho, ya lo sabemos, bueno, es importante, sí, sí, te escucho, te escucho, adelante, es importante, creo yo, dar un contrapeso, en la Cámara de Diputados, y Senadores, únicamente como contrapeso, en ciertas políticas, a la presidencia, porque sabemos, que en muchas otras, sobre todo en las globales, van a ir, a los ojos todos, sí o sí, pero para por lo menos, darle un poquito, de amortiguamiento, evitar que México, termine de caer, en una dictadura como tal, y tener una esperanza, de empezar a rescatarlo, a rescatarlo, de tres años en el plan, totalmente de acuerdo, fíjate que, en esta encuesta, que salió de Reforma, que a muchos no les gustó, y que dicen que está muy comprada, y la 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 la, bueno, no se había distinguido, Reforma, por ser un periódico, morenista, ni de izquierda, pero ya quién sabe, ya quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Ya quién sabe, este, en Radio Fórmula, acaban de correr a esta chava, ¿cómo se apellida? Brujes, porque, porque López Obrador, le dio una, o la esa vilchismosa, o como se llame, puso ahí, que ella, que ella participaba, en un grupo, de, de crítica, en un grupo de chat, con Claudio X González, creo, en un grupo, para, pues para criticar al presidente, bueno, imagínate tú, que no puedas criticar al presidente, que te corran, bueno, entonces, está muy serio, independientemente de mi aversión, hacia figuras como Claudio X González, este, de todos modos, el hecho de que corran a alguien, por el simple hecho de estar en un grupo de WhatsApp, y hacer con su vida, pero que va a disfrutar, eso será lo que se dé, no es muy grave, eso, si eso no es dictadura, digo, perdón, digo, ya no es que vayan y maten, estamos acostumbrados a las dictaduras militares, pero acuérdate que ya estamos en la posmodernidad, hermano, son las dictaduras, blandas, son dictaduras posmodernas, o sea, te corren de trabajo, te anulan, te cancelan, esa es la cancelación, quedas fuera, no te van a contratar en ningún lado, a ver, vamos a ver en dónde contratan a Brujes, ¿dónde la van a contratar? ¿en qué otro medio grande, del mainstream media? En donde más la... En la Bambus, tal vez. Ah, bueno, ahí tal vez, sería el único, porque, pues no, no se ve mucho en cuál, en Milenio no, en el Universal no, en Reforma no, bueno, decíamos que en esta, en Reforma se publicó esta encuesta, de la que muchos renegaron, pero, por ejemplo, ahí se veía una ventaja de muchísimos puntos, de Claudia sobre Xochitl, pero también en el Congreso, no sé si viste, o sea, ya el Congreso estaba prácticamente, bueno, según esa encuesta, yo no le concedo gran credibilidad, pero como quiera hasta allí, el Congreso también estaba perdido, o sea, totalmente ganado para Morena, y perdido para la oposición, o sea, ni siquiera van a, van a tener mayoría, en la Cámara de Diputados, los del Frente, imagínate el grado de... Pues es una dictadura, ¿qué es una dictadura? O sea, es como decir, oye, pero en México no ha habido dictaduras, y pues, por ejemplo, ¿qué te parece Echeverría, López Portillo? Cuando el presidente, o sea, todos se alineaban, manejaba el Congreso completo, Cámara de Diputados y el Senado, todos los congresos locales, eso es una dictadura, pues, ¿qué están esperando? Ya nada más falta los desaparecidos, o sea, que maten gente, que te secuestren, pero por el que el gobierno lo ordene, pero eso es lo único, digamos que ya se ha posmodernizado el concepto de dictadura, pero no deja de ser una dictadura, me dicen, Raúl, estás exagerando, bueno, analícenlo estructuralmente, ¿no? Todas las características que ya están en este momento, y que se van a, pues, seguramente van a acentuarse, por desgracia. una dictadura avalada por la Comisión Internacional de los Derechos, básicamente. Y, totalmente tripulada por, por quien fuera la hermana de, de un guerrillero, imagínate nada más, qué neutralidad. Vámonos, entonces, muchas gracias, gracias por permanecer, por, por permanecer con nosotros, muchas gracias a ti, por la invitación al canal, la verdad, este, espero la paga, la visita, ¿no? y, este, te mando un saludo muy grande a todo el auditorio, fíjense mucho, y estamos en contacto. Muchas gracias, hermanos, oración y acción, contra la revolución, viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. Gracias. Luego.